Hola, ¿qué tal? Puedes aplaudir. Hola, ¿qué tal? Puedes aplaudir. Te puedes estirar. Te puedes agachar. Te puedes dar la vuelta. Puedes saludar. Hola, ¿qué tal? Puedes aplaudir. Hola, ¿qué tal? Puedes aplaudir. Te puedes estirar. Te puedes agachar. Te puedes dar la vuelta. Puedes saludar. Hola, ¿qué tal? Puedes aplaudir. Hola, ¿qué tal? Puedes aplaudir. Muy buenas tardes, mis niños. Espero que estén muy, pero muy bien el día de hoy. Antes de comenzar con la clase, vamos a cantar la canción de Los Días de la Semana. Lunes es de luna, martes de martillo, miércoles de miel y jueves de jugar. Viernes es de viento y sábado de sal y todos los domingos dormimos sin parar. Muy bien, mis niños. ¿Qué día es hoy? Si ayer fue el lunes de luna, hoy estamos martes de martillo. Martes 11 de agosto. Muy bien. Ahora vamos a rezar. Todos, manito derecha arriba. Manito derecha arriba. Manito derecha arriba. Que vamos a rezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Juntan tus manitos. Vamos a rezar juntos en la Ave María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Diosito, te damos gracias por un nuevo día. Protege a toda mi familia, a todos mis amigos. Que todas aquellas personas que están enfermas a causa de este virus se recuperen muy pronto. Y lo más importante es que este virus se acabe pronto. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis niños, el día de hoy vamos a repasar dos números que ustedes ya lo conocen. Estoy hablando del número... ¿Qué número es este? Que tenía su barriguita. El número 6. Muy bien. Vamos a pegarlo por aquí. Sí. Excelente. Ahora vamos a ver qué número tengo por aquí. El número fuerte. El número 7. Lo voy a pegar aquí al costado. Excelente. Miren lo que vamos a hacer. Tengo por aquí, mis niños, muchos números. Ustedes me van a decir cuál de estos números es el número 6. Y lo vamos a pegar aquí abajo. Igual con el número 7. ¿Están listos? Tenemos por aquí... 6 o 7. El número 7. Muy bien. ¿Y dónde lo vamos a pegar? ¿Aquí o aquí? Muy bien. Vamos a pegarlo aquí. El número 7. Excelente. A ver, ¿a qué número tengo por aquí? ¿Quién es él? El número 6. Recuérdalo. Tiene su barriguita. El número 6. Excelente. ¿A quién tengo por aquí? ¿Al número 6 o al número 7? Es el número 6. Excelente. Vamos a pegarlo por aquí. Muy bien. Están muy atentos. Ahora, tenemos por aquí... Al número... ¡Fuerte, fuerte! Al número 7. Muy bien. Y lo vamos a pegar... ¡Aquí! ¡Excelente! ¡Sigamos! Tengo por aquí... ¿Qué número es este? Tiene barriguita. ¿Cómo se llamaba este número? ¡6! ¡El número 6! ¡Muy bien! Aquí. ¡Excelente! Este es el número... ¡7! ¡Muy bien! ¡Aquí va! ¡Sigo, sigo! ¡Ya falta poquito! Este número es el... ¡6! ¡Muy bien! Este de aquí... ...que tiene una línea que lo cruza... ...es el número... ¡7! ¡7! Por aquí. Y por último... ...que queda el número... ...¿qué número es? ¡El número 6! ¡Muy bien, mis niños! ¡6 y 7! ¡Excelente! Ahora vamos a realizar otro ejercicio. Y para eso necesito que todos busquemos en casita nuestros ganchos de ropa. Muy bien, mis niños, ya he buscado y encontré todos mis ganchos de ropa. Ahora quiero que vean a mi amigo. Él es mi amigo el porco espín. Y tiene al número 6. Eso quiere decir que vamos a colocar 6 ganchitos en su cuerpo. ¿Me ayudan a contar? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¡Muy bien! Ahora vamos a hacer lo mismo con el número 7. ¡Muy bien! Ahora mi amigo el porco espín tiene al número 7. ¿Cuántos ganchitos vamos a poner en su cuerpito? ¡7 ganchos! ¡Muy bien! 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¡Lo hemos hecho excelente! Ahora vas a hacer lo mismo en casita. ¡Espero tu video! ¡Hasta mañana!